Más pronto que hierva la olla, porque los palos están mojados ahorita, no quiere quemarse. Hace llorar el humo. Estoy haciendo la chicha de avena para la fiesta del carnaval. Primero le tuesto a la avena, y ahí le pongo a la olla, le pongo con canela, con mis pingos, con todo lo que necesitas, clavo de olor, todo. Luego que pongo todo eso, panela, todo, tiene que hacer hervir para que salga el saborcito de todos los alines que se ponen. Caña tiene que puso, ¿cómo le prepara la caña? Golpeándole, chancándole. Se pone chancando para que le dé sabor a la chicha. Esto aprendí yo a hacerse a mis finados padres, porque ellos pasaban la fiesta de San Lucas. Cuando no había jora, entonces ellos hacían la chicha de avena. Bueno, la chicha de jora es la mejor, pero bueno, cuando no hay la jora se hace de avena. Es que hierva bien, que se cocine todo, la caña, la avena, todo. Y hierve bien, ya ahí se escurra y se le pone guardando unos dos días, ya se toma. Bueno, depende del que quiera tomar. Si quiere, cuando sea, puede tomarse ya mañana. Pero no está fermentado, nada, nada, nada. Está solo hervidita, nada más. Para que fermente, si quiere, unos dos días, a tres días. Esta chicha, ¿usted va a poner a disposición de la gente que quieran el jueves de carnaval? Bueno, quizás el jueves me acompañen toda la gentecita de aquí, de Girón, para que sirvan un bocadito de chicha que hice yo ahorita. Estoy haciendo que toda la gentecita tengan esa buena voluntad de acompañarse y ustedes hay un ratito, si quieren, distrayéndonos un rato, riéndonos y nada más. Si les pongo ahí a ver si es que se sirven o no se sirven, y ahí les pones ahí en delante, que si les gusta que se sirvan. No, pues eso hay que hacer raseadito para que servirme hasta donde yo, sin una chichita, si no, vale. Hay que ser raseadito para que sirvan toda la gente. Entonces, quizás el jueves nos acompañen toda la gentecita, que sea de buena voluntad para estar un ratito, si quieren. Que vean la chicha que estoy haciendo ahorita. Bueno, y usted es la comadre del carnaval en este año. Así dice que soy, quizás me acompañe toda la gentecita y estemos un rato, si quiere, de humor, con tranquilidad, riéndonos, si quiere, un ratito. Diosito se nos tiene para tomar la chicha, comer unos dulces, pegar un bailecito, un chaguito. Sí, eso les invito a todos, para estar un ratito igual. ¿Cuántos galones de chicha está llevando para la fiesta del día jueves? Para el jueves yo creo que unos ocho galones se va a ir. Que vayan pronto, porque si no va a acabarse la chicha, el traquecito y no haya más. Claro, que se pasen un feliz carnaval jugando con polvito, con todo lo que haya. Y que se diviertan también, que bailen bien.